El protobús de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado de China ha condenado las recientes visitas de funcionarios estadounidenses a la isla. Ma Xiaokuan considera que los encuentros violan el principio de una sola China y las provisiones recogidas en los tres comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos. Añade que el Partido Progresista Democrático de la región de Taiwán debería dejar de forjar lazos con Estados Unidos y dañar los intereses de los residentes de la región. Los comentarios se producen a raíz de la visita la semana pasada a la región de Taiwán del subsecretario de Estado estadounidense Keith Crutch. El secretario de Salud estadounidense Alex Caesar también visitó la región en agosto.